Música Los saludamos amigas y amigos de 15 UCR Este programa que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y hoy tenemos una fiesta particular a la que yo además del placer de tener tan distinguidos invitados me sumo Porque yo en una de las grandes tareas de uno de mis invitados Don Rosendo Pujol de quien me siento horriblemente orgulloso de haber sido profesor Sospecho que la mayor parte de las cosas buenas que ha hecho Don Rosendo nunca tuvieron que ver con lo que yo hablé en clase Porque algo que la gente no percibe es que los profesores no enseñamos Los estudiantes aprenden Y aprenden tanto que uno se sacan notas más altas y más bajas Ellos aprenden en distintos niveles, en distintos contextos Y en teoría estos ingenieros que saben los aspectos cuantitativos Dirían que el proceso va por otro lado Pero si sigo hablando no hablan ellos y entonces estropeamos el programa Tengo el privilegio también de tener con nosotros a Don Eduardo Pérez Quien es también ingeniero Y yo aprendí de las cosas maravillosas que Don Eduardo con los otros compañeros De una palabra que aquí hemos repetido algunas veces Que se llama PRODUS Que podría ser cualquier cosa así como PIB O así como uno dice cualquier contexto Resulta que aquí tenemos al fundador de PRODUS Y tal vez si le parece Don Rosendo Pujol Cuéntenos de cuando usted y un amigo suyo Creo que así fue la historia Fundaron PRODUS Entiendo que él está fuera del país O por lo menos estaba la última vez que usted me contó de esas cosas Usted luego se hizo ministro y ya entonces era más difícil hablar con usted Alguna vez lo tuvimos como ministro aquí también Porque usted tiene esa generosidad con economía y sociedad Pero cuéntenos de la fundación de PRODUS Bueno, muchas gracias por la invitación En realidad creo que usted ha escrito muchas cosas importantes de PRODUS Pero para aclarar, Ernesto Arias Que fue el cofundador A finales del primer semestre del 91 Él estaba aquí con una beca Fulbright Y yo acababa de llegar de completar mi doctorado Entonces los dos convergimos Y reconocimos la importancia de Por un lado de las ciudades Y por otro lado del desarrollo sostenible Estábamos a unos meses de la cumbre del río De que fue en el 92 Entonces, esa fue la motivación para fundar El programa de investigación en desarrollo urbano sostenible Que suena muy ambicioso y lo es Y que ha empujado algunas cosas Mucho o poco Pero que en realidad creo que ha dejado una herencia complicada En el sentido que el país sigue siendo bastante desastroso En cuanto al ordenamiento territorial Especialmente de sus ciudades Pero que se ha avanzado en algunas cosas Y sobre todo, desde mi perspectiva Le hemos dado al país A lo largo de estos 32 años Una numerosa cantidad de profesionales De diferentes disciplinas Incluida una profesora de la Escuela de Economía Que es, ¿cómo se llama? Laura Blanco Roldán O algo así Pero que incluye también al doctor Eduardo Pérez Al doctor Jonathan Agüero Que es el director o coordinador de PRODOS En este momento Y también a la doctora Carla Barrantes Que es la primera catedrática De la escuela de topografía Eso como un ejemplo Pero en realidad hay gente Trabajando en diferentes instituciones públicas Algunos se fueron al exterior Pero digamos Como yo me considero ciudadano del mundo Pues también me enorgullece Todo el trabajo que ellos están haciendo En diferentes partes Qué bueno Déjenme sumarme a eso Yo me considero Por mucho ciudadano del mundo A mí realmente La localización física Yo agradezco El accidente De haber nacido En el policlínico del Seguro Social Porque Ahí empecé Pero yo me considero igual Ciudadano del mundo Don Eduardo ¿Usted se considera O dónde nació usted para empezar? Yo soy Josefino En realidad De Cinco generaciones para atrás Más o menos Es una cosa un poco Y entonces La sexta ¿De dónde venía? Porque normalmente Yo no puedo decir más de la segunda Y bueno De la tercera Yo tuve descendientes españoles Y nicaragüenses En el siglo XIX y ya No Qué bueno Qué bueno Esto de Nicaragüenses Porque La única medalla de oro En Juegos Olímpicos Que Costa Rica tiene La tuvo Porque nos hizo el favor De venir a Costa Rica Una nicaragüense Es decir Si no Nunca hubiera habido Medalla de oro Medalla de bronce Creo que también sacó La hermana Pero entonces Y Ahí Se mira Con 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 Injusticia Y Como Los catalanes Son Un pueblo Que generosamente Ha recorrido El resto De lo que ellos Consideran La hispanidad Porque ellos No se consideran Ellos no se consideran Españoles La mayor parte Pues entonces Han Han estado En En distinta Y además Han recibido Gente De otros lugares Este gran Cantante Español Serrat Su madre Venía De El centro Del país Etcétera Pero Pero no Aquí estamos Celebrando Que afortunadamente Don Rosendo Fujol Quien ya No No está En la planilla De la Universidad de Costa Rica Pero que sigue Investigando en Produs Y sigue dando Clases en la Facultad de Ingeniería Que yo todavía Pienso que está A espaldas De 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 Canal 15 De Canal 15 Excepto que no está Bueno, está antes ahora ¿Qué le cuento? De 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 Creo que el año que viene Es el primer semestre Y planificación de transporte Es el segundo Semestre Y estamos trabajando Proyectos de investigación Aplicada Diríamos Eh Eh Con Con el equipo de Produs ¿Verdad? Hoy estábamos en En Santo Domingo ¿República Dominicana O Provincia de Heredia? No, de Provincia de Heredia ¿Verdad? Y Estaremos Muchas veces Más ¿Verdad? Porque esto es un proceso Largo Y también estamos Trabajando el tema De cómo el tren Impacta O puede impactar La La realidad Urbana De 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 La región Pero nosotros Estamos abiertos A muchas posibilidades De estudio Estamos trabajando Diría que Estamos Es un poco Ambicioso En realidad Están trabajando En los temas De 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 transportes Y otras cosas De las cuales Aprenderemos En el siguiente segmento Continuamos Amigas y amigos Eh Aprendiendo De Produs Aprendiendo De la contribución De Eh Don Rosendo Pujol Eh Y Eh Sabiendo De 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 Todas las cosas Que 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 siguen Haciendo Eh Y Eh Afortunadamente Nunca resolveran Los problemas Eh En su último extremo Entonces siempre Habrá problemas Que resolver Eh Y Porque son embrujados No sé No sé Ustedes son los que Saben de eso Yo soy un profesor Sucho De economía Que cada día Tengo más dudas De 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 Para qué sirve La economía Lo cual Tampoco me No me Si vuelvo a nacer No me cambiaría De 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 actividad Me gusta Lo que hago Pero Pero Usted estaba Hablando Don Rosendo De Eh Las cosas Que Eh 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 Prodos Y Don Eduardo Vienen haciendo Y por cierto No No voy a Siempre me critican De que yo hablo mucho Y tiene razón Eh Pero Aquí Voy a decir algo Que si no Se me puede olvidar Eh Que es Si hay Debe haber muchos ámbitos Yo voy a decir que el que más Pero Eh Hay un ámbito donde Prodos Eh Ha Producido un impacto enorme Que es en el Estado de la Nación En el Estado Eh Más o menos Para decirlo en fácil Todos los mapas Y el Estado de la Nación Está lleno de mapas Todos los mapas del Estado de la Nación Eh Los produjo Directa o indirectamente Prodos Entonces Hace unos años Eh Ahora ya no tanto Bueno Pero Está bien Sí Es decir Eh Y Eh Siempre cualquier Cualquier afirmación es incorrecta Está bien Eso es cierto Pero Eh Pero cuéntanos Don Rosento Bueno Hemos estado trabajando Muy diversas cosas En parte porque En este país tan pequeño No hay financiamiento permanente Para nada Entonces hay que ir saltando De una cosa a otra Y en realidad La vocación de Prodos Es tratar de ayudar A resolver los problemas nacionales De los temas De ordenamiento territorial Eh De Transportes De Externalidades negativas De De todos De muchos tipos Ambientales Y humanos Y por otro lado También de economía urbana ¿Verdad? Que eso es lo que está trabajando Eduardo En algunos casos Para el Lincoln Institute De De Massachusetts ¿Verdad? Que ha sido un viejo Colaborador de nosotros Pero También Para el Estado de la Nación Entonces Eh También hemos trabajado Choques viales Y el costo económico De los choques viales ¿Verdad? Y Y temas de estadística En general Pero Él como especialista En estadística Y economía urbana Creo que puede explicarle mejor Lo que está haciendo Don Eduardo Por favor Muchas gracias Por cierto Voy a decir una cosa Don Eduardo Está aquí por Don Eduardo Pero también está un poco Para representar Lo que Los ingenieros De este país Eh Respetan Admiran Eh Y estoy hablando por él Pero de ahí Eh Los viejos Nos damos Eh Privilegios Eh Respetan Y admiran A don Rosendo Pujol Y las cosas que le ha hecho Eh Desmiéntame Si es falso Lo que dice Más bien Muy bien dicho Y Y de paso provecho ¿Verdad? Porque antes comentaban Sobre los cursos Que está Que está enseñando Don Rosendo Y tienen en parte Que ver Con un esfuerzo Que hicimos En la Escuela de Ingeniería Civil Que en última instancia Está relacionado Con sus enseñanzas De De tratar De reflexionar Como La sociedad Y el ser humano Están Fuertemente relacionados Con las obras Que nosotros Diseñamos Y construimos Que es en parte Lo que el mundo Exige de nosotros Hablando de ciudadanos Del mundo Pero que ya Finalmente Nosotros Con cierta torpeza Necesariamente Porque No siempre Lo hemos interiorizado Pero estamos tratando De avanzar Hacia Y se plasmó En una reforma Reciente Del plan de estudios De ingeniería civil Para incorporar Temas de ética Temas de sistemas Naturales Y sociales Y los métodos Relacionados Con ellos Y un poco En relación Con eso Eso se refleja En nuestra acción Docente Colectiva Y en nuestra relación Digamos Nuestra actividad De investigación Que básicamente Se hace colaborativamente Yo diría Que más Con gente Fuera de nuestro edificio Que de dentro Y en particular Los temas Que mencionaba Don Rosendo Yo tal vez Caricaturizaría Diciendo Que es lo que sucede Cuando un ingeniero Se pone a hacer Geografía Con datos económicos O cuando un economista Se pone a hacer Planificación urbana Con sistemas informáticos Hemos estado Explorando Cómo describir Y cómo Explicar Distintas partes De los mercados Inmobiliarios Y básicamente Cómo las regulaciones Que nosotros diseñamos Moldean El espacio físico Y cómo están relacionadas Con ese mercado En colaboración Con colegas suyos De la Escuela de Economía En particular Marcela Román Y Aníbal Quirós Y también Ahora vamos Bueno Esperamos Prontamente Comenzar a colaborar Más estrechamente Con colegas de geografía Y bueno Un poco lo que hemos estado Es produciendo Mapas de valor Del suelo Y mapas De crecimiento urbano Y tratando De explicar Esos mapas Por muchos factores Que los determinan Entre ellos Las reglas Que les imponemos A ciertas partes De la ciudad Pues Es un privilegio E imagínense Lo que Han tenido Los distintos Costarricenses Y no costarricenses Que han Trabajado Con Don Rosendo Porque una De las cosas Que habría que preguntar Es si Produs Ha hecho Investigaciones Más allá De la frontera De Costa Rica Si Hemos hecho Algunas investigaciones Más allá De la frontera Trabajamos Con el grupo Interuniversitario De Montreal Sobre temas De De finanzas Públicas De cuánto Le costaba La seguridad Eh Seguridad Ciudadana A los A los empresarios De cinco países En esa En esa tarea Trabajó La La actual Profesora De economía Laura Laura Y Y también Hemos Trabajado Con Con grupos Internacionales En España Y en Estados Unidos ¿Verdad? También Y hemos tenido Estudiantes De posgrado De diferentes Países de Europa A lo largo De los años Y también De De Estados Unidos Pues Eh También Ustedes Han Eh Tenido Como Digamos Un hijo Adicional De Produce Un posgrado Eh Que yo no sé Si está todavía En el viejo Edificio De ingeniería En la torre Esa Porque eso No es el viejo Edificio De ingeniería Fue una torre Que construyeron En buena parte Del estacionamiento De La facultad De física Y matemáticas Eh Ahí estacionaron Una Una gran torre Que yo no sé Si es el edificio Más alto De Eh Del Campus Pero Hablaremos De Aclararemos Eso En el siguiente Eh Segmento Eh Continuamos Amigas Amigos Eh Admirando Y aprendiendo De este homenaje A toda una vida De Eh Dedicación A la investigación A la docencia A la apertura De Eh Nuevos Eh Eh Ámbitos Y Eh A la Ordenación Territorial Que si uno Revisa la página De la Vicerrectoría De investigación Encuentra Que hay una serie De proyectos Todavía Abiertos En los cuales El responsable Es don Rosendo Pujol Y está tratando De ordenar Eh Eh Ordenar Hormigas O tal vez O tal vez O tal vez Ordenando No porque Las hormigas Si tienen Un Un Es un pésimo Es una pésima Metáfora Eh Ordenando Eh No sé Qué 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 Conejos Conejos Gracias Ya ven Por qué La Claridad De Mente Don Rosendo Ordenando Conejos Eh Porque Como Don Eduardo Lo constata En sus Mapas Hay Nuevas Realidades En Urbanización Y entonces Eh No importa Qué tan eficaz Sea un Determinado Eh Plan De Ordenamiento Siempre Cinco O diez Años Después Se va Habrá Desorden Donde Hubo Orden O tal vez Al revés Eh ¿Por qué? Bueno Porque en Realidad El desorden Es inherente A la A la A la Naturaleza Humana Y del Desorden ¿Verdad? En eso Yo soy Como Hirschman Hablando Economistas Que decía Bueno Yo nunca Lo conocí Pero leí Sus libros Decía Que el Desarrollo Nunca podía Ser Simultáneo Y ordenado Y balanceado Y todas Esas cosas Porque la Naturaleza Humana Es De De Espontaneidad Y de Ambición De mejorar Y cambiar Y Y obtener Cosas ¿Verdad? Yo Yo creo Que Eh En realidad Se está avanzando En crear Una Infraestructura Mental Diría yo Más allá De las Construcciones Físicas De que Si se puede Hacer Ordenamiento Territorial Y si se puede Mejorar Las ciudades El asunto Es si Queremos O no Queremos Y en ese Sentido Es satisfactorio Para mí Ver Cómo En las Municipalidades Hay una Comprensión Creciente ¿Verdad? Muy dispar De una a otra De que en realidad Hay un montón De tareas Que valdría La pena Hacer Y eso Y lo Digamos Lo interesante De este proceso Desde el punto De vista De un Profesor Universitario Que eso es Lo que yo Realmente soy Investigador Universitario Lo que yo Estoy Constatando Es que Una vez Que se plantan Las semillas Inclusive En los programas Suyos ¿Verdad? Que discutimos Cosas Curiosas Tal vez Hace Cinco años Diez años Esas semillas Se siembran Se tiran Al aire Pero Pero nacen En suelos No tan Estériles Y dan Y dan Plantas Que crecen ¿Verdad? Y que crecen De formas Diferentes Etcétera Pero hay una cierta Convergencia De que algo Tenemos que hacer Por supuesto Los problemas Se han agravado No hemos mencionado Cambio climático Pero ese es un tema Que hemos estado Trabajando Con otros Con gente Del SGIJEFI ¿Verdad? Y con otras Instituciones De la universidad Y que sigue siendo Vital Y lo que quisiera Decir Es que desde el punto De vista De ordenamiento Territorial Todos los impactos Del cambio climático Son locales O sea Hay que definir En qué A mí Afecta A mí En este lugar Y hay que adaptarse A esa realidad Podemos mitigar Un poquito Pero en realidad El desafío En un país Como Costa Rica Es adaptarse Y yo creo Que es importante Indicar Que diferentes Cantones Y diferentes Zonas Del país Necesitan Políticas De adaptación Bastante diferentes Con respecto A la maestría Que usted mencionaba Era la maestría De gestión ambiental Y ecoturismo Y esa Está en un estado Un poquito débil En este momento Pero fue fundada Junto con Ernesto Arias Y con el apoyo De la rectora De aquel momento Que era Yamile de Astorga ¿Verdad? Y apoyo De financiamiento Canadiense Yamile González Y con apoyo De financiamiento Canadiense Para este tipo De cosas Uno de los temas Que en algún momento Don Rosendo Mencionó Don Eduardo Es el tema De el tren El tren Es como Un potencia Una gran potencia Además En algún sentido Debe ser Como Originalmente La frustración De los ingenieros Civiles Porque Hasta donde yo sé Los señores Se le echaron A la A la libre Y más o menos Le funcionó Tal vez También Como algunas De las cosas Que 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 luego El país Gastando mucho dinero En preinversión Y en estudios Yo sé que Yo sé que le estoy cayendo Mal a don Rosendo Pero A ratos Me hace gracia Hacerlo Yo soy muy malvado Entonces Porque El Buena parte De ese tren Que no termina De salir Se gasta Mucho Mucho Y ahí sí Esa parte De economista De los impuestos Que tributan Los habitantes De este país Se gasta mucho En En hacer Nuevas cosas De cómo Se va a hacer Pero ustedes Si tienen Resultados Importantes Don Eduardo Cuéntenos De eso Por favor Bueno yo tal vez Sobre el tren Lo que Lo que tal vez Habría que pensar Más que el tren Es que En cierto sentido La gran área Metropolitana Carece De un sistema Masivo De transporte Lo que tiene Son muchas Rutas de buses Que llegan A muchos lugares Pero que en realidad No son un sistema Único Articulado Diseñado Para llevar Eficientemente A muchas personas Y en cierto sentido Por distintas razones Lo que el tren Se ha convertido Es en la oportunidad Para crear Ese eje De transporte Masivo Es un tren Es un proyecto Grande de ingeniería Esa es otra cosa Que Para cualquier ingeniero Es muy interesante Ser parte de Tanto en pensarlo Como en implementarlo Pero también Es al igual Que en general La infraestructura De trenes urbanos Altamente deficitario Porque lo que En el fondo Ocurre Cuando uno habla De economía de transporte Y tal vez usted Sepa más de esto Que yo Pero Pero ¿Te seguro que no? Es que Cuando una persona Se transporta Individualmente En un vehículo Se beneficia Mucho más De lo que Beneficia la sociedad Y esa diferencia Causa Toda serie De problemas Son externalidades Dirían ustedes Que de alguna manera Hay que internalizar Y el caso Del transporte masivo Es lo contrario Cuesta mucho dinero Sacado de los bolsillos De los contribuyentes Pero Más bien Cada persona Que va en el tren No le causa problemas A todo esto De la sociedad En la forma De congestión Y entonces Bueno En ese sentido Es Como una situación Casi perfecta En donde podemos Pedirles No a todos Los contribuyentes Sino a los que Se transportan Individualmente Comodamente En vehículos Que contribuyan A hacer realidad El transporte masivo De personas Que van a ir Un poquito más incómodas Pero que Tienen menos Impactos ambientales Y sociales Sobre el resto Y además Así Hacen funcionar A toda la ciudad Mucho mejor A corto plazo Por los impactos ambientales Pero también A largo plazo Porque la ciudad Crece de una forma Más sostenible En todas sus dimensiones En el sentido Que es una ciudad Más agradable Donde las cosas Están más cerca Entre sí Y donde hay más espacio Para el medio ambiente Natural también Que es algo De lo que La GAM De cierta manera Hablando de organización Es como Una de sus Grandes carencias Pues No lo hacemos Con frecuencia Pero tenemos Que agradecer Desde Economía y sociedad Y desde Mi Voz La enorme Contribución Que ha hecho Don Rosendo Y que seguirá siendo Y a las amigas Amigos Los invitamos A que se mantengan Con los espléndidos Programas De 15 UCR Por favor Felicitaciones Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.